¡Señores! ¡Segundo round! ¡Buck! ¡Listo! Dale, 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 toco, toco. La derecha. Bien, bien, Rodrigo, bien. Vienes al ligerezo, Rodrigo. Izquierda del pecho, bien, 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 bien. Bien, pego y me protejo. No te hagas ché. Bien alto, bien alto. Eso. Ahí está. Bien, bien. La manza, contestá. A ver, peré. Listo, vamos. Dale. ¡Buck! Bien, Rodrigo, así, así siga, así. Dale, dale. Pego y me protejo. No te confíes. No te confíes. Listo. Derecha a fondo. Al pecho, a la boca, al estómago, Rodrigo, con tu derecha. Siempre con la izquierda, manténelo, manténelo. Ya, ya, izquierda, izquierda. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Seguimos. Dale, 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 no hablo. Vamos, dale, avanzada, Colo. Trabajen, trabajen, trabajen. Dale, avanzada, avanzada, avanzada. Toco, 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 toco el hígado. Toco el estómago, dale. Trabaja, Rodrigo. No, no, no. Necesito que trabajes, Rodrigo. Ahí. ¿Qué te acabo de decir? Dale, dale. Ahí. Eso. Braque, braque, braque. ¡Vamos! Listo. Vamos. 30 segundos. Dale, avanzada, 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 Colo. Ahí. No lo dejé que tire la distancia. Vamos. Siga, siga. ¿Por qué para? 10 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo, señores!